vamos nieta para que busques un poquito de malojillo dale abuela si va vamos ay ay que verga coño iba para la playa a buscar unos caracoles ah verga mojana yo ya te he dicho que deja la huevonada ay conseguimos los cocos pero la plaga los daño ve como ve como los de joven ay toditos están así verga coño y ahora como vamos a hacer en semana santa coño mojana no sé vamos a ver que coño hacemos mojana está recha la vaina carlito carlito mano tienes que ir para la playa marico si intentamos pescar y no conseguimos nada verga y esa vaina chamo como vamos a hacer coño ni idea oíste verga y en la otra isla ah ya puede ser pero el vete a tu papá verga yo ya dije que no estén inventando ir para la otra isla papá pero cual es el miedo vale es muy peligroso ir para esa verga papá pero si eso está ahí mismito chamo mojana no me te respondiendo coño y que pretendes tu pues mojana aquí nadie sale de esta isla no jodas ella está haciéndole caso a la abuela tuya que esa vieja no sea un coño de la madre no jodas jerga así que deja la inventadera y te callas la boca dame mi hija una mariquera esa huevonada no jodas ay yo marico jerga mojana mojana quédate tranquila no pelees con tu papá coño mamá pero se está acabando la comida de la isla y tampoco hay malojillo jerga tranquila algo vamos a hacer no te preocupes por esa vaina vale algo tenemos que resolver que no le pares bola a esa verga chica ay como yo me golpeé mojana mojana que paso hija que paso no no nada abuela nada nada ay esto se cura con malojillo yo yo abuela pero se acabó el malojillo tengo ninguno no joda yo tengo guardado por aquí un poquito porque tú te vas a resolver con esa vaina déjame que lo busque aquí ve ajá te voy a dar un concentrado de malojillo ve agarra aquí esa es la semilla la propia esa cura toda vaina ay abuela y como vamos a encontrar más malojillo ay ya sé ya sé ya sé ya sé ay ay no joda ay no joda entonces yo agarre leche con azúcar listo 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 la tengo tengo la semilla del malojillo chamo con esta vaina se van a acabar todos los problemas del pueblo y ya vamos a curar a todos los enfermos coño el amado coño pero papá papá escúchame escúchame el malojillo coño es el que nos va a salvar esta vaina no pero primero era lo de la otra isla ahora es el malojillo coño no papá tú no sabes los poderes que tiene el malojillo coño moana esa verga no sirve para una mierda tú no entiendes chica ay no no ay el malojillo el malojillo se cayó la abuela se cayó la abuela verga mi abuela mi abuela coño es la madre coño es la madre coño es la madre ay coño es la madre ay 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 Dios mío ay había madria purísima moana moana dime abuela tiene que sembrar el malojillo abuela no me dejan mi papá dice que no no importa no joda ay tiene que sembrar esa vaina no joda para que se salve el pueblo yo yo ya llegué hasta donde iba a llegar pero ustedes pueden seguir adelante dale abuela lo voy a hacer oíste dale nieta tiene que salvar a tu gente ay ay no joda ay coño ya voy ay 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 mis panas disculpen la calidad del micrófono lo que pasa es que tuve un problema con la computadora y con el micrófono y no se escucha igual pero voy a tratar de solucionarlo lo más pronto posible para que vuelvan a tener la misma calidad de antes los videos y ahora vamos con los saludos le mandamos un saludo a la amiga Milu que nos dice que ya perdió su acento pero esperemos que con los videos los vuelva a recuperar saludos Milu también le mandamos saludos a Heiderlin Simón saludos también para el pana Víctor Borjas que nos ve desde Carabobo saludos para el pana Raniel Córdoba que nos ve desde Puerto Ordaz saludos para Josleidis Pereira y saludos para la amiga Isamar Rodríguez ya saben mis panas si les gustó el video no olviden suscribirse darle me gusta comentar así que ya saben mis panas activo mano